...como cada año por estas fechas... ...la Cruz de Mayo procesionó por las calles de la localidad... ...como siempre esta peculiar salida profesional... ...volvió a levantar la expectación de los roteños... ...que no dudaron en salir a la calle... ...para disfrutar del trabajo que realizan los chavales... ...algunos muy jóvenes que participan en esta cita... ...organizada por la Asociación de la Cruz de Mayo del Casco Antiguo... ...a las 8 de la tarde se abrían las puertas... ...de la Casa de Hermandad de nuestro padre Jesús Nazaret... ...sino para dejar salir el paso de la cruz... ...que abría el cortejo de esta singular procesión. Dentro los pequeños costaleros estaban nerviosos... ...impacientes por salir a la calle... ...y poder cargar sobre sus hombros la Cruz y la Virgen... ...a pesar de sus edades ponen todo su empeño... ...en equilibrar el paso con sus compañeros... ...y hacerlo lo mejor posible... ...aunque a la salida para evitar percances... ...y teniendo en cuenta que muchos de esos costaleros... ...no superan los 8 años de edad... ...son los organizadores los que ayudan a sacar el paso de la cruz... ...para una vez en la calle... ...organizar a la amplia cuadrilla de costaleros... ...que impacientes se meten bajo el paso... ...para demostrar que ellos también pueden cargar. A las puertas multitud de ciudadanos... ...esperan para ver esta estampa... ...que desprende mucha simpatía y ternura... ...ya que es una procesión... ...en la que participan de forma íntegra chavales... ...con edades que rondan desde los 3 a los 16 años. Tras la Cruz de Mayo adornada con claveles rosas... ...y estrenando las caídas del paso... ...le seguía la banda de cornetas y tambores... ...de la Fundación Alcaldez de los Ruiz Mateos... ...que con sus marchas daban la nota musical... ...a esta procesión. Tras ellos un pequeño grupo de pequeñas... ...que luciendo el típico traje de flamenca... ...y con claveles en las manos... ...van dando la nota de color a un cortejo... ...que aunque a veces iba algo desordenado... ...son la mejor estampa de la cantera cofrade... ...que hay en la localidad. Acompañadas en casi todo el recorrido por mayores... ...que las van controlando... ...los más pequeños, la mayoría niñas... ...van recorriendo las calles del centro... ...ante la atenta mirada de los que en las aceras... ...no paran de inmortalizar el momento. Tras el tramo de las pequeñas vestidas de gitanas... ...seguía el paso de la Virgen... ...una Virgen acompañada por María Magdalena y San Juan... ...que estrenaba la Candelería... ...y que portada por una buena cuadrilla de costaleros... ...iban relevándose en el camino... ...al son que marcaba la banda municipal de música... ...maestro Enrique Galán... ...y es que hay que destacar la aportación... ...que cada año hacen estos músicos... ...que aportan su granito de arena... ...para que la Cruz de Mayo... ...luzca por las calles de la localidad como merece... ...una procesión que con los años va tomando realce... ...y que cada vez consigue que más ciudadanos... ...esperen impacientes en las aceras... ...para ver a esta trupe de chavales... ...que quieren empezar a experimentar... ...los sentimientos cofrades de los más mayores... ...los capataces Juan José Cañas y Jesús Arana... ...en el Paso de la Cruz... ...y Juan José Benítez García y Santiago García Moreno... ...en el Paso Palio... ...fueron admirados por su trabajo... ...pero sobre todo por la seriedad... ...con la que se toman su labor de capataz... ...un año más con esta salida... ...la Cruz de Mayo volvió a demostrar... ...la ilusión de una cantera... ...que va creciendo con el tiempo.